¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si bro, mandale, mandale ¡Mandale, adelante! ¡Dale, dale, dale! ¡Vos! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Tres, dos, uno, tres, dos! No se preocupen porque más les voy yo Antes de tirar los textos he so copiado Trata aprender la lección Si no me vas a seguir hablando a mí de este flow, si pasaron tres dos años y es vos que aprendiste, bro, si sigo yo, pero el corte se corta, pero yo no soy ningún mediocre, porque estas eran la real, verdadera compi, no era tirar pañado, bizarranacote. ¿Cómo hago eso, mista? ¿Por qué hablas de que sos un freestyler y vos artista? ¿Cuál es el problema? Por algo vos estás en la compi y yo no estoy sacando temas. Así que perro, no nos comparemos, seámonos sinceros, Gili, yo te gano y todo sincero, siéndote sincero, vos tenés sincero y si te haces el jean, te vas a tragar mis huevos. Mis huevos, qué buen rapero, por eso es que tus temas de reproducciones tienen cero, porque vos sos un rapero, que sos altociónes, que tus temas son igual a lo que haces en competiciones, entonces, ¿de qué me sirve escuchar si yo quiero explorar, si yo quiero aprender? Para eso, brother, te veo batallar. Es la misma porquería, solo que poder rapear y poder repetir las tomas para poder modular. Ay, qué triste, por favor no lo menciones, dicen que no soy artista, hace 6 años hago canciones, lamentablemente no tienen reproducciones, pero igual me alimentan la plaza a las ovaciones. Por eso hay ganas y sobran, por eso no me cobran, si sale mala vuelvo a dropear, cañé con donda. Yeah, yeah, así me lujo, rapeo y aparece Pacha, es el imperio de Fusco. Yo ni me lujo, pero te tiro mi rima y el público se educo, yo soy el que Lilo la vas le conduco, y ni siquiera estoy con Duco, estoy con Tiago, igual hacemos los Fidió con Tuco. Pero con su sangre somos los mismos de antes, pero con sueños más grandes. Vas a hablar vos y de chico, nosotros perdíamos y cerrábamos el hocico, perdíamos igual chocábamos hasta los 5, y vos cuando perdés decís, ganar a un favorito. 3, 2, 1, tiempo. Dale Daniel, vos me conoces hace cuanto tiempo, nunca nos quejamos en ningún evento, pierde y cierra el pico, haces lo correcto, perfecto. Hoy le vas a enseñar con el ejemplo, por más que te guste, no, este es el Tiago, talado, pero no me la gota, yo le gano acá a este compa, se la clavo en su trompa, juego como Tiago Motag, y si no, Tiago Pelota. Este es el Tiago, bebé, yo deseo mí, este dice que hace 6 años hace canciones, y a tu mamá le pagás la fianza, le pagás los comedores, no, porque el que en plan viento tiene hambre del que come. No entienden, brother, yo sí lo logré, dice que mi mamá se fuera y que se pueda tomar un café, comprarle un departamento en capital, me puede decir que yo soy comercial, me chupan huevos, soy real. Si no digo eso, eso es en vano Y me pongo contento por vos hermanos Pero nuestras vidas son distintas, te las regalo No se puede soñar grande cuando te levantas temprano Si el tiempo me queda un abrazo Me pongo a rapear, esta mierda es letal Me dice el tiempo, quieren que se acabe o que vuelva a llover ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos para este batallón! ¡Tiempo! 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 ¡Bravo! Me llamo hermano, así entonces Jurado, lo van a decir Cual es la primer dupla en pasar a la última batalla de la fecha, bro A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Dani, te hago!